y ya para qué pasa gente aquí crack de nuevo en el rincón creativo estamos una vez más en un nuevo tutorial de photoshop en el que hoy vamos a aprender a cómo aplicar un efecto pop art a una imagen ese tipo de textura tan característico así que obviamente lo que vamos a necesitar es una imagen yo en mi caso he cogido una foto de javier cámara que es un actor español bastante conocido y vamos a aprender a hacer el efecto con esta foto así que la vamos a arrastrar al photoshop le vamos a dar a ok y vamos a quitarle el candado pero en mi caso lo que voy a hacer es duplicar esta capa para luego enseñaros el resultado nos vamos a tener que ir a imagen ajustes y umbral tendremos que elegir el nivel que nosotros consideremos en mi caso yo lo voy a dejar aproximadamente por aquí le voy a dar a ok en el caso de que al aplicar el umbral se os quede alguna mancha negra en el fondo o al revés que el fondo sea negro y se queda alguna mancha blanca podréis elegir el color que realmente queréis en el fondo darle a ok y luego con el pincel poder borrar las partes que no queremos que salgan en mi caso me ha salido perfecta la foto ahora me tendré que ir a imagen nuevamente ajustes y elegir mapa de degradado en mi caso como el tengo seleccionado los dos colores negro y amarillo pues me sale automáticamente así si lo tenéis predeterminado saldría así que es como realmente tenía antes la foto en mi caso voy a elegir esto voy a darle dos veces para abrir los ajustes y aquí podré elegir el color que yo quiera le daremos a ok otra vez ok ok por última vez y ya se nos habrá generado para acabar podremos aplicarle un motivo lo podremos encontrar aquí le damos un clic y motivo yo os recomiendo que os bajéis por internet algún pack de motivos que es muy fácil de cargarlos desde aquí podréis buscarlo simplemente es darle a cargar motivos y os vais al archivo donde está el pack y lo cargáis directamente en mi caso no tengo ningún motivo voy a darle a este mismo le cambio la escala para que se pueda apreciar un poco una cosa así está bien le doy a ok y para que se vea correctamente tendremos que cambiarlo de normal a multiplicar aquí le bajo un poco la opacidad a mi gusto y ya está ya lo tendríamos voy a poner zoom para que lo podáis ver y esto sería todo espero que te haya gustado el tutorial es bastante sencillo y muy muy fácil y práctico y lo que te digo siempre si te ha gustado déjame un me gusta coméntame qué te parece suscríbete al canal si no lo estás dale a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos y esto ha sido el rincón creativo un saludo y hasta la próxima